¿Quiénes somos? Somos unos vagos que nos gusta el arte y la cultura del este de Europa. Yo soy Blackie y formo parte del colectivo Los Magníficos Impostores. Y es para mí esta ocasión muy especial poder desearle a la comunidad Rebel Sound muchas felicidades por sus primeros cinco años de existencia. Cinco años de promover música de mestizaje en diferentes partes del mundo. Les deseo lo mejor. Nos vemos en la próxima. Yo soy Blackie. Chao.